Vamos a hablar ahora de la dirección de obra que será la última parte de estos cuatro vídeos, ya hemos visto que la empresa constructora es la responsable de ejecutar la obra y construirla, pero la administración como que es la parte contratante necesita que alguien esté a pie de obra garantizando que todo se ejecute según proyecto, que realice las certificaciones, porque de esto no hemos hablado pero cada mes la empresa constructora certifica, no, la dirección de obra en este caso, certifica que hace como de notario de que se ha ejecutado una cantidad de obra y entonces da fe de que esa obra está realmente ejecutada, de esta manera la constructora pasa esa cantidad a la administración para que le pague el correspondiente importe o la correspondiente mensualidad, cuando acaben todas las mensualidades de obra pues deben sumar el cómputo global del importe de la obra y entonces la constructora debe recibir ese dinero El director de obra es un personal, es una persona que es de la administración, puede ser de la misma administración pública un funcionario técnico o puede subcontratar esta actividad de dirigir la obra a una ingeniería Muchas veces se asigna a la vez proyecto y dirección de obra, de acuerdo, entonces la misma empresa que ha redactado el proyecto es la que luego irá a la obra a vigilarla desde cerca para ser los ojos de la administración y dar fe de la obra ejecutada Entonces aquí veremos como eso, el director de obra puede ser o bien un funcionario o bien una persona externa pero contratada por la administración El director de obra tiene a pie de obra permanentemente un jefe de unidad que podría ser un ingeniero aeroespacial como vosotros o un ingeniero civil Esta persona está al frente de un equipo que se parece un poco al equipo de la constructora pero estos tienen otra misión El topógrafo de la dirección de obra lo que hará será comprobar todas las mediciones de la obra ejecutada, comprobar o realizar el mismo unas mediciones que deben coincidir con las mediciones que tiene la constructora Para dar fe que realmente se ha ejecutado la obra que dice haberse ejecutado Sobre todo movimiento de tierras esto es muy importante porque los volúmenes son muy elevados Por ejemplo en Castellón se movieron 8 millones de metros cúbicos y eso es mucho material para que la medición tenga que ser exacta y precisa Luego en la dirección de obra también está la figura del coordinador de seguridad y salud en obra Que puede coincidir con el de proyecto si es la misma empresa la que lleva las dos cosas Como hemos dicho antes que la persona que realizaba el estudio de seguridad y salud era el coordinador de seguridad y salud en proyecto Puede que la misma persona sea coordinador de seguridad y salud en obra Que será el responsable de aprobar el plan de seguridad y salud que hace el contratista, lo que hemos visto antes Esta persona obviamente velará luego veremos sus funciones por la seguridad en la obra, que no hayan accidentes, etc. Y cuando hay un accidente la máxima responsabilidad recae en él Luego hay un técnico medio ambiente que hará el seguimiento del plan de vigilancia ambiental Que se establece en la DIA, en la declaración de impacto Siempre tiene que estar también a pie de obra llevando temas de patrimonio, de flora, fauna, tratamiento de residuos Es muy importante que los residuos que se producen en la obra sean llevados a vertederos autorizados Aceites, grasas de las máquinas, etc. Todo debe estar en el parque de maquinaria Con sus departamentos estancos y clasificados en los que almacenar ese tipo de residuos Todo esto está súper controlado por este técnico Luego hay un control de obra civil y de calidad, que también es un técnico responsable De que los ensayos se cumplen según lo establecido en proyecto Que se hacen exactamente los mismos ensayos Incluso a veces puede tener otro laboratorio en la dirección de obra Y que haga ensayos de contraste Porque si ha salido algún resultado anómalo en los ensayos Que ha hecho la parte de la constructora Pues la dirección de obra hace ensayos de contraste para valorar los resultados Si es un aeropuerto, obviamente con terminal de carga, terminal de pasajeros, torre control Tienen muchos edificios Que debe haber una persona responsable de ese control de los edificios Que cumplen los materiales, que se ejecuta según proyecto, etc. Y luego también un responsable de instalaciones de tipo eléctrico De tipo de agua potable, de climatización Todas las instalaciones serían en general un ingeniero industrial responsable De verificar que se está haciendo todo según el proyecto establecido Y en caso de que no se hiciera La dirección de obra tiene en sus manos un libro de incidencias Que hoy en día queda como muy arcaico escribir en un papel Pero es un libro, ahora lo veremos, libro de órdenes y asistencias En la cual puede expresar por escrito Pues la disconformidad con alguna instalación que no está correctamente ejecutada O alguna unidad de obra que está mal Entonces la dirección de obra escribiría en ese libro de órdenes Pues como una queja o una disconformidad con el contratista Y le podría ordenar pues demoler este muro o devolver un material O algo así como muy drástico en el caso de que no se cumplieran determinadas condiciones Entonces esto es el director de obra que hemos visto que es el máximo responsable Y entonces va a dirigir el desarrollo de ese proyecto Tendrá la potestad de utilizar ese libro de órdenes para dar instrucciones precisas y correctas Para ordenar al contratista lo que tiene que hacer en caso de que haya alguna disconformidad Y en el caso de que por circunstancias diversas haya que hacer modificaciones en el proyecto La dirección de obra tiene potestad para elaborar esas modificaciones Muchas veces se hacen modificados en el proyecto inicial Siempre tenemos un proyecto que es la biblia en el cual nos basamos Pero si hay circunstancias sobrevenidas pues hay que modificar ese proyecto Y entonces el equipo de la dirección de obra como tiene técnicos digamos multidisciplinares Pues podría elaborar un proyecto nuevo, un modificado de ese proyecto Porque así lo requiere la marcha de la ejecución También es importante que al principio de la obra Ya hemos comentado antes que se hacía un acta de replanteo firmada por tres personas El jefe de obra de la constructora, el director de obra de la empresa que lleve la dirección Si es que la lleva una empresa externa y la administración La acta de replanteo se firma de manera por tres partes Y es la que marca la fecha de inicio de la obra En teoría se replantean los límites de la obra por el topógrafo Y lo importante es que la fecha en la que se firma la acta es la que arranca el plazo Si tienes un plazo de ejecución de dos años es a partir de la fecha marcada en el acta También firmará el certificado final de obra Y que es un documento que se hace cuando termina toda la obra, que todo está correcto Y unas certificaciones parciales que son las que decíamos antes que son mensuales El director de obra certifica que la constructora este mes ha ejecutado esta cantidad de obra Hay meses que por circunstancias ajenas, pues una lluvia, un periodo de viento, un periodo de nieve No se puede ejecutar nada, pero la constructora quiere cobrar su parte Entonces a veces hacen certificaciones a cuenta, es decir, este mes no has producido nada Pero a cuenta pues te certificamos una cantidad de X que al mes siguiente deberá ser descontada ¿De acuerdo? Es como un avance porque la constructora necesita tener liquidez Entonces a veces hacen ciertas certificaciones a cuenta que están permitidas dentro de un orden Y luego al final de obra se hace una liquidación final de todas las unidades ejecutadas Y con los visados que en su caso fueran preceptivos Eso es lo que hemos comentado, que a veces en la liquidación se permite una modificación de un 10% en los precios Si ha habido unidades nuevas, que ha habido que ejecutar que no estaban previstas Entonces se permitiría un poquito más de excederse del presupuesto Y otra cosa importante también es la documentación de obra ejecutada Lo que se conoce como el proyecto as-built ¿Vale? del inglés construir, as-built Pues cómo se ha construido realmente Porque a veces desde el proyecto inicial hasta el proyecto final Pues ha habido cambios Entonces ese proyecto as-built recogería todos los cambios Y a la hora de entregar la obra a la administración Entregaríamos la obra ejecutada con el proyecto as-built Que diría exactamente pues todo como está para que lo tenga perfectamente definido Y he destacado un poquito la figura del coordinador de seguridad y salud Que es la persona que también está bajo el paraguas del jefe de unidad Esta persona de aquí Que es el máximo responsable de que no haya accidentes en las obras O por lo menos aplicar las medidas preventivas Realizar la formación de los trabajadores Tanto de los contratistas como de los subcontratistas Es decir, el coordinador es de la dirección de obra Pero va a hacer charlas y conferencias de formación A las trabajadores de la empresa constructora Y de los subcontratistas que van a intervenir en la obra Para asegurarse que todos están informados Y van a aplicar esas medidas preventivas Otra función del coordinador es aprobar al inicio de la obra El plan de seguridad y salud que hace el contratista Lo que hemos dicho antes que es algo preceptivo para iniciar las obras También debe coordinar las acciones y funciones del control De la aplicación correcta de los métodos de trabajo Lo que decíamos antes, un trabajo en altura Debe llevar siempre su línea de vida, su arnés correspondiente, etc. Y eso se debe aplicar de manera obligatoria Y también el control de accesos Muchas veces las obras pues tienen que tener un control de accesos Del cual se encarga el coordinador de seguridad y salud Debe tener un listado de empresas que van a acceder cada día Qué tareas van a realizar DNI de todas las personas que acceden Y toda la documentación Porque una obra es un lugar de acceso controlado También debe hacer unas actas de reuniones En materia de seguridad y salud Unas reuniones semanales o quincenales En las cuales se traten diversos temas De la marcha de la obra Desde el punto de vista de la prevención y de las medidas Muchas gracias